Claramente, aquí hay vulneración de derechos, aquí hay, digamos, hay avasallamiento de parte del carabinero, hay intimidación, hay humillación hacia las comunidades de Mapuche, en la cual esto ha sido sistemático por mucho tiempo, el actual de la policía con nuestra gente. Nosotros ya no sabemos qué cosas gatillan estos allanamientos de las comunidades de Mapuche. Aquí hay responsabilidad directa del Ministerio Público, del Estado, de las policías. No hay un control, digamos, cuando hacen estos procedimientos. Hay un descontrol en la cual la única persona que en este momento son agredidas son claramente los Mapuches. Hay dos personas heridas y claramente el carabinero nuevamente, nuevamente, digamos, sale impune de esta situación. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hombre! Mira, hoy 20 de abril, hoy día viernes, lo encontramos en la comunidad, dentro de la comunidad autónoma de Temuco y Coi. Bueno, la verdad es que hoy día, bueno, la verdad es que yo, mi nombre es Víctor Quilpulso, y luego fue la comunidad autónoma de Temuco y Coi. Hoy día, por la mañana, siendo como las nueve, nueve y media de la mañana, yo salí de mi casa, lo que siempre hago normalmente, mi manera de trabajar, yo salí de mi casa con destino a venir a buscar a mi caballo, que lo tenía en este potrero, un grupo de carabineros, más o menos aproximadamente como 40 carabineros, venía caminando siempre a mi dirección y justo yo iba llegando donde tenía mi caballo, en este lugar, en este potrero. Entonces, yo pensé que en algún momento ellos podían venir cruzando el camino o, de alguna manera, conversar conmigo. Entonces, yo me quedé porque al final no tendría por qué arrancarme. Entonces, claro, que ellos venían con armas, todavía no habían disparado. Y ya cuando se vinieron acercando donde estaba yo y vi de que ellos no... Yo le dije, ¿qué pasa? Una cosa así. Entonces, ellos empezaron inmediatamente como a rodearme, rodearme juntamente con el caballo, con mi caballo. Entonces, de ahí, cuando yo le dije, ¿pero qué van a hacer? Porque vi de que ellos estaban intentando tomar mi caballo, ese es mi propiedad, ese es mi caballo. Le dije yo, entonces, ¿qué es lo que hicieron a tiro? Ni siquiera hablaron, nadie. Andaban carabineros vestidos y varias personas de civil igual. Ellos empezaron, por ejemplo, a rodear esas personas de civil, tomaron mi caballo. Y los carabineros ahí, entonces, de ahí, yo pensé que en algún momento ellos me iban a tomar detenido y no me detuvieron, pero sí, empezaron a disparar. Empezaron a disparar y mira cómo están los casquillos acá. Ellos después dicen, se creen la víctima, que ellos no disparan. Mira aquí, mira cómo están. Mira, acá están los casquillos que ellos dispararon. Y, entonces, me disparaban, pero yo pensé que en algún momento ellos me podían disparar. Y después, cuando detuvieron, tomaron mi caballo y se lo llevaron a esa dirección. Se lo llevaron, se lo llevaron tirando, no montaron el caballo porque el caballo es manso. Y, en ese entonces, hubieron muchos disparos. Yo después, en ese momento, yo andaba con mi lazo acá, yo no había qué hacer. Yo pensé, en algún momento, irme para la casa. Pero después grité y empezaron a salir alguna gente porque... porque ya vimos que nosotros siempre estamos viviendo esta represión de carabineros. Y la gente empezaron a salir y mucha gente que igual iban a camino a trabajar porque necesitamos el tiempo de la cosecha de poroto, de papa. Y dos muchachos que iban, no sé, a ayudar a su papá, parece. Y fueron heridos por carabineros por los disparos que ellos hicieron. Y ahora hay un niño que está en el hospital. En Victoria hay otro que lo estamos evaluando si lo llevamos. Porque, al final, todo lo que hace carabineros se lo va en contra nosotros después. Entonces, por eso, por seguridad, estamos evaluando si llevamos el peño o no. Porque, al final, tenemos dos muchachos heridos que son menores de edad y solo tienen 16 años. Y hacia arriba. Queja izquierda. Le ecuación. Ca wartime, en contra. какая estáبة. Cuando se mueve de även en contra, Entonces yo hoy día después de eso yo seguí para allá donde llevaban mi caballo porque ese caballo es mío yo en el año 2003 el 13 de mayo del año 2003 yo lo compré en la misma comisaría de arcilla firmé la guía que se firma como para comprarlo a un animal aquí tengo la guía del caballo cuando pasó a ser a mi poder porque yo lo compré es un caballo de tiro y lo compré con carretela y todo y lo tengo ahí y carabinero lo vino a arrebatar me lo vino a arrebatar en la mano acá entonces yo necesito ahora que de alguna manera la justicia investigue esto y también pueda haber devolución de mi caballo porque al final no puede ser que los particulares digan ustedes en mi caballo vayan a buscarlo y los carabineros se lanzan como perros a venir a buscar los animales y sabiendo de que ese animal es de uno igual uno tiene derecho también tener herramientas de trabajo a favor así como actúan por ejemplo a favor de algún particular alguna empresa forestal igual como el gobierno cualquier gobierno que ha pasado ser turno aquí en este país ha dicho de que tiene que haber una igualdad de derechos entonces también quiero ver si van a actuar con la misma fuerza que actúan cuando ellos le presenta una denuncia un particular no sé si la verdad que tampoco me puedo asegurar si había una denuncia porque al final ellos tampoco aclararon que realmente andaban haciendo por ejemplo querían detener a alguien o andaban buscando animales porque no quisieron dialogar con nadie de repente indiscriminadamente ellos empiezan a disparar lo que pasó por ejemplo allá abajo en la otra comunidad supuestamente a lo mejor pudieron haber disparado en la manera que actuaron si yo estaba entre medio de ellos como disparaban entre varios varios de distintas armas usaron acá mira aquí están los casquillos nosotros los tenemos registrados y ahí están botados entonces igual después ellos dicen de que los mapuche empiezan a disparar pero la realidad no es así porque yo tampoco soy un lonco en la comunidad yo no puedo venir a mentir yo estoy diciendo la verdad en la cual ya presenté la denuncia espero que el ministerio público fiscal en este caso pueda actuar también con esa misma transparencia que muchas veces con mucha fuerza actúa hacia los particulares a defender los carabineros o cualquier cosa entonces también quiero que de alguna manera actúe porque al final yo tengo el documento acá tengo la guía esto fue del año 2003 y la verdad que yo le conozco que que fecha que año había presentado la denuncia o algún particular si andaban buscando algún animal pero yo tengo está este documento del año 2003 y bueno principalmente yo le hago un llamado a todas las comunidades y también a la sociedad chilena de que de alguna manera igual ten atento lo que pueda pasar acá porque aquí yo hoy día directamente presencia a cuatro metros la actuación de carabineros como ellos disparaban por ejemplo indiscriminadamente por ejemplo sin considerar que acá en la comunidad dentro de una comunidad hay niños hay ancianos todo entonces y las armas que empezaron a disparar yo creo que en cualquier momento en la cualquier comunidad puede haber alguna muerte de nuevo porque la actuación que está haciendo carabineros y vas por ahí yo como siete zorrillos y además los buses que estaban en el camino más principal allá y más vehículos y andaban carabineros de personas de civil y uno después por ejemplo no sabe quiénes son porque son carabineros de civil y entonces yo le hago un llamado a todas las comunidades y la sociedad no mapuche igual que de alguna manera están apoyando o de repente se informan de la noticia que nosotros somos los violentos al final yo nunca he ido por ejemplo en una comisaría nunca he ido en una ciudad a disparar ni siquiera he ido con un palo ni siquiera con una chueca de alguna manera intimidar o asustar a alguien sino carabineros llega y sale acá sin traer una orden sin dialogar con uno viene y se rebata los animales y además por ejemplo y viene a disparar entonces ahora hoy día nosotros tenemos dos peñes heridos dos muchachos de 16 años entonces quiere que estamos hablando en sea en cualquier momento acá en la comunidad pueden matar a alguien y eso es lo que va a ocurrir entonces yo creo que igual le hago un llamado por ejemplo igual al estado chileno porque cuando ocurrió un hecho en la otra comunidad la vez pasada vino el rodrigo gilpeter artiro en la que el ministro del ministerio del interior ojalá que ahora pueda venir igual por ejemplo de alguna manera no se puede ver o eso lo que vino a informar que carabineros tiene que disparar en contra de los mapuche con las comunidades yo creo que eso porque yo siempre he estado por ejemplo en una respiración de tierra esto yo no lo veía de verdad por ejemplo de alguna manera si se usaba bomba lagrimógena o balines de goma pero hoy día ya están disparando con escopeta y otro armamento de otro calibre igual entonces aquí en cualquier momento puede haber llegado algunas muertes y y Gracias por ver el video.